La filosofía era un tema de los eruditos LT22, Sabias Palabras Radio La Calefata La filosofía era un tema de los eruditos Sabias Palabras Bueno, debo decir que he sido educado en aquello de que toda autoridad tiene de Dios con cero por su pueblo pero hay que preguntarse una cosa muy importante primero porque está aquella perogrullada de que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres que es mucho más importante que el decir que toda autoridad viene de Dios Sabias Palabras Por ejemplo, la autoridad de los psiquiatras viene de Dios pero eso, prestigia a los psiquiatras o deja mal a Dios Sabias Palabras Espero que nadie lo toque como una peña LT22, Radio La Calefata Sabias Palabras La filosofía era un tema de los eruditos Sabias Palabras Yo no es que niegue de plan lo que se me dice pero le pongo su atención A continuación, Sabias Palabras Todas las mujeres son aquí Todas Sabias Palabras Muy bien, colifatos Ahora le llega el turno a Víctor para su primer salida de la gente ¿Qué temas no vas a tratar, Víctor? Un tema demasiado loco por el cual estoy internado acá en el Borda Es la locura del sol Quiero que todos me conozcan Ojalá salga el sol Esta locura del sol Quiero que todos me conozcan Ojalá salga el sol Amo las estrellas, la luna pero en especial amo al sol Ojalá salga el sol Esta locura del sol Quiero que todos me conozcan Ojalá salga el sol El sol no mata a nadie Es la locura especial que tengo Para mí el sol es libertad Ojalá salga el sol Es la locura del sol Quiero que todos me conozcan Ojalá salga el sol Ojalá más que tibio Y brillante Para que reluzcan las alas de las aves Y las aguas de mi laguna Y los cuerpos desnudos De los árboles secos Y la tranquera opaca Y la tierra buena Ojalá salga el sol Ojalá salga el sol Esto es la novedad Dice así Querría poder hacer Alguna buena carta Pero es inútil Recuerdo a la radio Y a toda la gente Estoy bien Proyectos buenísimos Les iré haciendo saber Aquí de pensión en pensión Ojalá salga el sol El alquiler barato La gente más tranquila Felicidades Que les garúe Chao Besos y abrazos Ojalá salga el sol Y el sol para mí es lo más importante Tengo casillas de correo Ojalá salga el sol El alquiler barato Ojalá salga el sol Tengo casillas de correo Ojalá salga el sol El alquiler barato Ojalá salga el sol No me siento mal Decir lo que siento Decir lo que siento Decir lo que siento El sol Que es lo que más me gusta Nos iluminó esta tarde Es la locura del sol Son maravillas Que pasan por mi corazón LTE 22 recorriendo Europa Corresponsales de la radio Colifata Frente al Coliseo de Roma Donde están los fantasmas De los grandes esperadores Alguien Alguien Alguien